Hola, bienvenidos a Diario de Cuba, a los puntos a las IES. Y en el programa de hoy viajamos al año 1971, cuando el poeta Eberto Padilla fue detenido durante más de un mes en la Cárcel de la Seguridad del Estado de Cuba. Él fue acusado de actividades contrarrevolucionarias. Esta detención y lo que rodeó, por supuesto, esta detención conformaron un capítulo fundamental en la política cultural de la Revolución Cubana y tuvieron una amplia repercusión internacional que involucró a escritores y artistas de la talla de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, entre otros. Tras su detención, Padilla fue puesto en libertad e inmediatamente protagonizó un acto de autoinculpación en la sede de la UNIAC, en el que también culpó a otros de los artistas que ahí estaban reunidos. La filmación de dicho acto permaneció oculta durante más de medio siglo y ahora han salido a la luz algunos fragmentos de lo que sucedió esa noche. Casi en paralelo con una película del cineasta cubano Pavel Giroud, de este tema, el escritor y traductor Jorge Ferrer, que está con nosotros hoy, ha revelado en su blog la mayor parte del material que conocemos hasta el momento. Tomando en cuenta que aún quedan fragmentos ocultos, hoy conversamos en los puntos a las sillas con el propio Ferrer y con el también escritor Carlos Aguilera sobre el acceso a una información clasificada por el Estado cubano y los posibles procesos de reconstrucción de la memoria histórica que podrán darse ahora en Cuba. Empezamos con Carlos Aguilera, gracias por estar con nosotros. Él es escritor, ya lo había dicho, y está a cargo del proyecto Incubadora, una web dedicada a la cultura y a la recopilación de archivos e información sobre Cuba. Aguilera, a la luz de la experiencia que tienes en la recopilación de archivos, ¿qué posibilidades ves de la existencia de archivos secretos y cómo será enfrentarse a ellos? Y también te quiero preguntar, ¿qué tipo de responsabilidad habría que tener con estos archivos de cara a la reconstrucción de Cuba? Siempre se ha dicho que existen miles de archivos secretos de todo tipo dentro de Cuba, y por lo que se sabe y por lo que se ha visto, hay como repositorios de archivos en muchos lugares, en el CAI, en seguridad, en el G2, en el Consejo de Estado, en todas partes hay archivos en Cuba. Yo creo que una reconstrucción de la esfera pública y de la esfera incluso privada dentro de Cuba pasa por la visión, por retomar y por poner a circular todos estos archivos, sean de escritores o sean de artistas en general, o incluso pertenezcan a otras esferas, ministeriales, etc. Es muy importante que exista lo mismo que pasó, por ejemplo, en lugares como Alemania, etc., de que los archivos sean públicos, de que existe la transparencia del archivo, y que estos archivos puedan ser consultados, puedan ser estudiados y puedan ser trabajados. Solo así se podrá completar algo que la revolución en estos 60 años se ha encargado de destruir de una manera muy eficiente, que es la sociedad civil en Cuba. Es decir, solo va a existir de verdad, o se va a completar un círculo donde la sociedad civil va a ser fuerte en Cuba cuando estos archivos puedan ser consultados y puedan ser trabajados. Y por supuesto cuando salgan a la luz pública. Esto, con un Estado totalitario y necropolítico como el cubano, es muy difícil. Es decir, no hay manera de construir ningún tipo de transacción o de diálogo o de política para que se liberen archivos. Solo es posible hurtándolos, llevándoselos, raptándolos a algún lugar y de vez en cuando haciéndolos públicos, como ha pasado a veces en la esfera del cine o en otros lugares, pero es muy complicado. Pero repito, es decir, no va a ser posible que tengamos que podamos insertarnos, construir una esfera pública y una sociedad civil poderosa hasta que estos archivos o todos los archivos dejen de ser privados o dejen de estar secuestrados por el Estado cubano y puedan ser consultados y puedan ser incluso, y estén liberados para que cualquier persona, sea intelectual, pueda verlos y pueda trabajar con ellos. Ferrer, ¿puede existir, según su opinión, una apertura, una política estatal de apertura de archivos? ¿Y cómo ha sido este proceso en países comunistas? No pienso que pueda haber ahora, que podamos esperar ningún tipo de apertura de archivos, más bien todo lo contrario. Probablemente la revelación de estos materiales del proceso a Padilla, de la confesión de Padilla, del auto de fe, en definitiva, de Padilla, lo que haga es que sean todavía más celosos en la custodia de estos documentos. Me gustaría, no obstante, que pensáramos en que hay documentos de distintos tipos en los archivos. Y es curioso, en el caso de estos que hemos visto ahora, que incluso documentos fílmicos, que fueron concebidos precisamente como actos públicos, es decir, no hablamos de la filmación de un interrogatorio, por ejemplo, o no hablamos, en fin, de las cámaras que se le ponen a algún disidente, a algún opositor, y esas grabaciones son guardadas en los archivos. No. Asuntos como el juicio a Marquitos, por ejemplo, como el juicio a Ordoque y la microfacción, como esto mismo de Padilla, es decir, son cosas que fueron filmadas para ser vistas, para ser expuestas, y sin embargo han permanecido celosamente guardadas durante todo este tiempo. La experiencia en distintos sitios ha sido diversa, como es natural, lo que preguntabas en relación con los países del este, si en algunos ha habido un esfuerzo de transparencia verdaderamente enorme y loable, República Checa, Polonia, la Alemania reunificada. En otros, como es el caso de Rusia, lo que hemos visto es que han seguido guardando celosamente lo que contienen esos archivos. Apenas mi difunto amigo Vitaly Shentalinsky pudo en algún momento acceder a los archivos del KGB, hizo un libro estupendo en tres volúmenes con esos materiales de los interrogatorios, pero inmediatamente después eso se cerró. Y tal vez, a veces pienso, precisamente muchos de los problemas actuales de Rusia, que es un régimen absolutamente vertical, policial, provengan de la incapacidad de los rusos, precisamente para reconocer sus culpas, para exponer esos archivos y para establecer un determinado mecanismo de ilustración, como se hizo en otros países postcomunistas, donde fueron apartados del ejercicio de funciones públicas aquellas personas que eran culpables de lo que había sucedido en el pasado. ¿Hasta qué punto crees que se pudieran hacer públicos estos archivos, como por ejemplo el que estamos ahora presenciando parcialmente? A veces sobrevaloramos los archivos y el poder de los archivos. Esto que ha sucedido ahora, por ejemplo, con Padilla, el texto de la locución de Padilla lo conocíamos. Incluso muchos de los que habían estado presentes en esa sala en algunos momentos han hecho reactuaciones, digamos, de lo que vivieron allí. Es decir, lo único que no habíamos visto y sabíamos perfectamente que Padilla en ese acto se había mimetizado en el dictador, se había mimetizado en Fidel. No habíamos visto las gotas de sudor, no habíamos visto el gesto exacto de ese brazo en ángulo de 90 grados a la manera de Fidel y está muy bien que lo veamos. Pero no ha sucedido nada extraordinario con lo que hemos visto el viernes. O al menos no ha sucedido nada extraordinario para todos aquellos que alguna vez hemos estado interesados en ese asunto. Yo lo que sí he notado, y me parece fantástico, es que esto ha demostrado que la querella por la memoria está viva en Cuba. Está extraordinariamente viva. Para que tengan una idea, el vídeo que yo puse en mi canal de YouTube, la última vez que miré, que fue esta mañana, lleva tres días colgado, lo habían visto más de 30.000 personas. Más de 30.000 personas. O alguna lo habrá visto dos veces, pero quiero decir, en todo caso, hay un interés por la memoria, sobre todo de generaciones, digamos, más jóvenes. La hilera de comentarios es fabulosa. La gente no solo agradeciendo, sino mostrando su sorpresa, descubriendo de pronto la dimensión del terror a la que fueron sometidos sus padres, probablemente, porque son, digo, personas de generaciones más jóvenes. Y eso es fabuloso, porque la querella por la memoria y lo que suceda con la memoria en una Cuba postcastrista, cualquiera que sea esa Cuba postcastrista, es un asunto absolutamente crucial. Antes de pasar a Aguilera, Ferrer, ¿cuándo llegó a ti esta copia de la cinta? ¿Y sabes algo sobre la trayectoria que tuvo hasta llegar a tus manos? Sí, conozco perfectamente la trayectoria, no la puedo comentar. En fin, llegó a mí un par de días antes de que la publicara, llegaron dos fragmentos. Un colega me dijo, oye, yo tengo esto. Yo hice un comentario a propósito del documental. El documental de Pavel Giroud, por cierto, que a mí me parece extraordinario y es precisamente un trabajo de rescate de la memoria brutal, y lo felicito por ello. Yo recibo estos dos archivos, digo, hay más, me dicen, hay algo más, espera, me mandan hoy, cuando lo tengo, pido autorización a la persona que me los envió y los publico inmediatamente, porque considero que tenían que estar inmediatamente a disposición de todo aquel que quisiera verlo. No es de lo que más me enorgullezco de haber alguna vez mostrado. Una vez encontré unos archivos, un sermón de Tristán de Jesús Medina, que estaba perdido. No existía ninguno y Lezama lloraba porque no había ninguno. Eso sí no se conocía en lo absoluto. Lo publicamos con nuestro amigo Víctor Batista. Lo que hemos publicado ahora está muy bien que lo veamos, pero mantengámoslo en la justa dimensión, porque esencialmente no ha cambiado nada en relación con la memoria, quiero decir, con la publicación de estos vídeos, salvo quizás el hecho de que hemos visto esto, que la que leía por la memoria está absolutamente viva, y eso, en fin, me hace enormemente feliz y entusiasta por la manera en que gestionaremos el pasado cuando haya un futuro. Aguilera, la grabación de la autoinculpación de Padilla no ha sido solamente la cinta del deseo, ¿no? Existe el conocimiento de la desaparición también de muchos archivos, como es el caso de la grabación del entierro de Lezama en el año 76. ¿Hasta qué punto los archivos del ICAI se entrecruzan con los de la seguridad del Estado? ¿Y se sospecha algo sobre el paradero de esta cinta? Hay que tener una cosa en claro con respecto a Cuba, y es que da igual dónde estén depositados esos archivos, llámese ICAI o llámese otro lugar. Sencillamente esos archivos pueden ser públicos o no para el Estado cubano solo si la seguridad del Estado o el Estado cubano general, porque es un todo en uno, lo permiten. Entonces, la seguridad del Estado está constantemente, o el Estado cubano está constantemente controlando la posible y coartando la posible circulación de estos archivos o no. Por lo tanto, es el dueño absoluto de estos archivos y a la vez es el gran castrador, por llamarle así, de estos archivos. Y solo hasta que no se disuelva todo ese gran aparato de fasto que es el Estado cubano, el Estado cubano actual, y hasta que no se disuelva ese apéndice que es la seguridad del Estado cubano, pues no empezarán o no podrán salir a flote todo lo que hay guardado, que me imagino que es mucho. Siempre se habló de muchos textos, muchas filmaciones, documentos, etc., etc., que responden a varios niveles y a varios estatus. Entonces, bueno, es decir, hasta que no se disuelva todo esto no será posible acceder a todo lo que hay allí. Que nadie, en verdad, nadie, es decir, desde nuestra posición actual es imposible saber el volumen que tiene todo esto. Pero es inmenso, uno imagina, porque es un país que ha estado durante 60 años precisamente secuestrado por esa seguridad del Estado. Esta pregunta es para los dos. Si quieres, empezamos contigo mismo, Hilera, que estábamos hablando. Y es sobre la apropiación de esos archivos por el Estado. Es un tema que ya venimos tocando. ¿Creen que debe existir algún tipo de regulación sobre la retención o propiedad de estos documentos? Bueno, ya eso es una pregunta para la Cuba Futura. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Me imagino que sí. Que habrá o existirá en el futuro una... existirán regulaciones, existirán leyes para que estos documentos, en principio, sean públicos y puedan circular y se pueda trabajar con ellos, pero a la vez que no puedan ser, digamos, robados o expropiados por una mano ajena. Pero de esa Cuba Futura mejor hablar en el futuro, porque ahora mismo sería aventurar muchas cosas que hay que hacer. En verdad, hay que hacer un país nuevo por completo. La memoria no solo se construye a partir del archivo secuestrado. La revolución ha sido una enorme productora de memoria. De la misma manera que en los archivos del ICAI que mencionábamos hay guardados, en fin, en esas bóvedas hay guardado mucho material. También es verdad que la revolución ha creado una memoria de sí misma que es la memoria con la que nosotros nos movemos. A veces no sé si es más dañina. La memoria que nos ha inculcado, el paisaje que le imaginamos a la revolución, porque ella lo ha filmado y nos lo ha enseñado, o aquellos fragmentos, no sabemos cuán abundantes, que nos han ocultado. En todo caso, la construcción de la memoria es una labor de todos. No es solo el Estado el que la fabrica. Pienso, por ejemplo, en proyectos estupendos que se han hecho con la memoria del presidio político cubano, que se han hecho en Miami, sobre todo en Miami a lo largo de los años, sobre el presidio femenino, sobre los plantados, la película ahora de Vilaplana, sobre el presidio femenino, hasta que el libro extraordinario de Millón Medrano, de todo lo hicieron por Cuba, o un título de este tipo. Están las memorias de Obermaltos, las de Valladares. Aún siendo un país que no se ha prodigado mucho en la redacción de memorias, si se fijan en el corpus literario cubano, memorias hay pocas, hay extraordinariamente pocas, hay que pensar que somos nosotros los primeros depositarios de la memoria y los que deberíamos fabricarla y trasladarla. No echemos toda la culpa al Estado, porque contra la memoria lucha el Estado, pero contra la memoria también lucha un animal acaso más peligroso que es el olvido. Y los cubanos estamos llenos de olvido. Comentábamos con algunos colegas y amigos a raíz de esto de Padilla, por ejemplo, hace 20 años la revista Encuentro en invierno de 2000 o tal vez de 2001 hizo un dossier en homenaje a Berto Padilla con unos textos alucinantes del propio Padilla, de Lourdes, que fue su última mujer, hay algo en Ibaria a tejer ahí que recuerdo que era extraordinario y ahora de pronto parece que tenemos que comenzar de nuevo a construir la memoria de cuántos días estuvo detenido Padilla o qué le sujetó esto. Por cierto, nos legó un par de títulos geniales y uno fantástico para lo que estamos hablando, que es precisamente el título de sus memorias, La mala memoria, que es, digo, una de nuestras enfermedades. ¿Qué criterio tienen, y es una pregunta para los dos, si quieres empezamos contigo, Ferrer, de el tráfico de esta cinta que ha llegado a tus manos, que ha llegado a manos de Pavel y, bueno, no sabemos si de otras personas. O sea, ¿qué criterio tienen sobre esto? Los materiales yo creo que salen, es decir, Pavel, yo no sé cómo llegaron a manos de Pavel estos materiales. Más o menos por lo que hemos hablado con colegas, etcétera, no existía una única copia de este material. Todo parece indicar que había copias tanto en el Consejo de Estado, en los archivos del partido y en el ICAI. Yo no sé de dónde viene la de Pavel. Por razones más o menos de tráfico, tú decías, del itinerario natural de las cosas, supongo que la suya viene del ICAI. Y tengo la casi certeza de que la que yo obtuve también. La de él es completa, por cierto, la mía no. En su documental hay, por eso yo llamo a la gente a ver el documental, que además es estupendo. Hay cosas que no comparto de la visión de Pavel en ese documental, sobre todo el tramo final sobre Padilla en el exilio. Esta tesis de que lo habríamos tratado mal, los exiliados lo habían tratado mal. Esto es un asunto muchísimo más complejo y los hombres son criaturas muy complejas y Padilla era uno de ellos. Pero en todo caso, esto ha salido, es decir, el que llega a mí llega porque, 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 porque ya ha llegado antes a Pavel, este es el documental, hay interés y alguien que podía dármelo me lo dio. Entonces, fabuloso. Sí, tú hablabas de que Padilla realmente en el exilio logró tener esa, esa, logró conseguir pues relaciones intelectuales. Padilla tuvo una vida interesantísima en el exilio, es decir, aún si devorado por sus propios demonios. Es un hombre que vivió lo que hemos visto en ese vídeo, es decir, nadie sale indemne de una situación así, pero, pero, ni remotamente. Pero Padilla, hubo tramos de su vida en el exilio interesantísimos. Él sale, él va primero a Washington, que lo lleva allí a Vargas Llosa, le consiguió una, una suerte de plaza, una, 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 una beca. Después se va a Princeton y establece, por cierto, una relación extraordinaria con Joseph Brodsky por una parte y con Derek Walcott por otra. Juntos hangueaban bastante allí en el, en el campus y fuera de él y bebiendo, sabían y hablaban de cosas. Un poeta antillano, un poeta que venía del este, tanto Brodsky como, como, como Padilla habían sido represaliados por el comunismo. Es decir, tenían muchas cosas en común con ellos. Y cuando estuvo en Washington, también es lo cuento en la mala memoria, cuando estuvo en Washington, sus principales relaciones eran con gente que se ocupaba del este de Europa y de la, de la represión y de los regímenes totalitarios en el régimen de Europa, en el este de Europa. Es decir, hizo cosas muy interesantes y muy, y muy distintas. Y después, en fin, la, la, la vida lo, lo, lo fue llevando a una situación. Eso él lo cuenta perfectamente. No, no estoy revelando nada. Es decir, no, no, no estoy incurriendo en ninguna impudicia porque esto él lo ha contado perfectamente su relación con Beltis, con su mujer, lo que sucedió después con sus archivos, lo ha contado Lourdes. Esto, estos, no hay nada secreto aquí, por eso digo a veces que en ocasiones sobrevaloramos el archivo que está oculto, cuando ni siquiera con las cosas que son públicas trabajamos adecuadamente. Esas cosas están ahí. Aguilera, ¿por qué creen que el oficialismo cubano, el ICAI, por ejemplo, no se ha renunciado sobre nada de esto que está sucediendo? Ellos, curiosamente, con el caso Padilla, con lo de Padilla, sacaron hace muy poco un libro, dando una vez más su versión, ¿no? La versión, digamos, del Estado cubano sobre, sobre Padilla. Un libro que ahora mismo acaba de ser lanzado en la Feria del Libro, pero yo creo que había salido ya un poco antes, ¿no? Y es un poco el intento, creo que lo saca, o Casa de las Américas, o Bologna, no me acuerdo quién lo saca, pero es un libro que intenta, de alguna manera, exponer la versión de ellos, ¿no? De lo que sucedió con lo de Padilla. Yo creo que ellos no se han pronunciado de una manera mucho más poderosa sobre este asunto porque desde, para mí, y es mi mi propio, mi propia visión de esto, desde que sucedió lo del caso Padilla en el año 71, ellos están sintiendo que con esto que sucedió, ellos están perdiendo, ¿no? Constantemente quedan ridiculizados ante el gran performance de Padilla, quedan ridiculizados ante el escándalo, la división que se suscitó, sobre todo en la intelectualidad occidente, con el caso Padilla, y quedan ridiculizados después con la cantidad, un poco Ferrero ahorita lo decía, es decir, ellos apuestan también por el olvido. Y entonces, que 50 años después haya tanta gente deseando ver aquello, deseando entender aquello, volviendo a leerse los libros de Padillas, intentando entender no solo lo que sucedió en el año 71, sino lo que ha sido este periodo de la revolución, de los 60 años, de la dictadura de 60 años, pues para ellos es esto un, entre comillas, un desastre, ¿no? Porque es volver a revisitar algo que ellos, en muchos casos, no, ni siquiera saben, ni siquiera pueden explicar, a no ser por, a no ser de la manera que siempre lo han explicado, que siempre lo explican, al final lo único que queda muy claro es un contexto y un código de leyes totalitario y autoritarios, ¿no? Entonces, en fin, no hay otra manera de llegar al caso Padilla, de explicar el caso Padilla y de ver el caso Padilla si no es a partir del ridículo y si no es a partir del ejemplo máximo de totalitarismo que impuso la revolución en ese momento, ¿no? Entonces, es algo que ellos intentan, de alguna manera, ir campeando hasta que esto de nuevo vuelva a ser olvidado, porque al final, como decía Padilla, somos animales de la mala memoria. ¿Crees que eso que está sucediendo ahora sea un ensayo de lo que pueda suceder cuando nos enfrentemos a tantos archivos ocultos? Yo creo que sí y creo, incluso para mí lo más importante, más que la revelación del archivo, es el debate que ha suscitado esto. De hecho, había mucho debate cuando aún casi ni se había visto, ni mucha gente aún había visto la película de Giroud, ni todavía Ferrer había colgado los, digamos, los originales o este material original, ¿no? Y sin embargo ya se estaba generando un gran debate. Y ese debate para mí es más importante incluso que lo que ha sucedido después, porque implica de que hay una, digamos, que hay capas de sociedad que están muy vivas, que están pensando, que están trabajando mucho con diferentes zonas, y que es importante, es importante accionar por derechos. Y uno de los derechos que tenemos y que nos ha sido negado durante muchos años precisamente es el de reclamar documentos, el de reclamar información, el de poder verlos y el de poder incluso ignorarlos, porque también uno puede ignorar los archivos y también uno puede ignorar la información. Pero yo tengo que tener ese derecho a ignorarlo. Y es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Lo que me parece efectivamente una extraordinaria manera de verlo, es un derecho. Ahora es curioso que hablamos tanto con toda esta dinámica de las redes y todos vindicamos y luchamos por el derecho al olvido, ¿no? Que se olvide todo lo que hemos hecho una vez que muramos, etcétera. Pero nosotros, los cubanos, en la situación que estamos, sobre todo tenemos que vindicar el derecho a la memoria, a la memoria del horror y a la memoria general de la revolución. Angola y la Sumab, el juicio a Marquitos y lo que sucedió con Hamlet y la Bastida y Catherine Biscuit. Es decir, todo eso forma parte de nuestra historia y debemos, ¿cómo no?, reclamar el derecho para poder disponer de ello de una manera abierta. Tiene riesgos, claro que tiene riesgos. Es decir, toda esta cosa a veces chavacana del debate, pero ninguna chavacanería es capaz de soslayar la importancia que tiene todo esto. La importancia de ver a tanta gente movilizada dispuesta a luchar con uñas y dientes por nuestro pasado, por nuestra memoria. Porque sin memoria no es que no haya futuro, es que ni siquiera el pasado, porque ya nos lo han gustado. En un futuro próximo, cuando estos archivos sean públicos, yo no vería mal, es decir, en tanto los archivos sean públicos, no vería mal que determinadas instituciones cobren por acceder a esos archivos. Es decir, yo no veo la relación entre Estado, entre institución y archivo como algo que tiene que estar. De hecho, muchas veces las instituciones tienen que, para poder mantener esos archivos, es una pregunta muy compleja, porque para poder mantener esos archivos, por supuesto necesitan dinero para muchas cosas, desde el aire acondicionado hasta los curadores que van a estar. Entonces, en fin, lo que va a pasar, no sé, lo que sucedió con el caso de Giroud, y me refiero a esto porque de alguna manera cuando yo pasé por incubadora los archivos que Jorge Ferrer hizo público, de la grabación de Padilla, a una de las cosas que me refiero es precisamente a que Giroud daba como argumento que él no iba a hacer público el material original, no su película, que es su película, es una película de autor y le pertenece a él, y tiene todo el derecho a monetizarlo o a hacer lo que quiera con su película. Bueno, película que además, para decirlo, a mí me pareció muy buena y me pareció incluso muy necesaria que haya aparecido en este momento. Pero él daba como argumento de que había contraído, digamos, con sus sponsors, etc., había contraído una... Había firmado determinados contratos donde no podía ser visible o públicos ahora este archivo original. Y a mí me pareció un argumento débil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en verdad si querías hacerlo público, podías hacerlo público antes de firmar los contratos, ¿no? O podías hacerlo público de otra manera, pero no tenías por qué retener esto. Pero en fin, esto es una discusión en la que todo el mundo puede tener también su propia opinión. Es decir, no es que yo esté intentando capitalizar ahora el asunto, ¿no? Pero por lo demás, por lo demás, a mí, en tanto los archivos o en tanto los documentos puedan ser consultados libremente, esto quiere decir sin ningún tapiz ideológico, pues si después una institución los monetiza o no, si pide algo o no para poder conservarlos, esto ya sería una pregunta por ese futuro, por los grants que se van a ganar en ese futuro, y ya se verá, ¿no? Pero en todo caso yo no lo veo mal, porque a mí me parece bien que una institución cobre por el derecho a conservar determinadas cosas que son importantes para la territorialización de un país, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy con Jorge Ferrer, escritor y productor, y también Carlos Aguilera, escritor a cargo del proyecto Incubadora, una web dedicada a la cultura y la recopilación de archivos e información sobre Cuba. Gracias por estar en Los Puntos a las IES. Nos vemos pronto. ¡Gracias!